Y a esta hora nos enlazamos con declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Bien, nos encontramos en este momento volando hacia Venezuela, un viaje de más de 10.000 kilómetros desde el Egipto. En esta oportunidad nos acompaña el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien muy amablemente ha accedido a ofrecer las palabras a propósito de lo que ha sido esta comisión en Egipto. Presidente, con una palabra, ¿cómo podría definir lo que hizo la delegación de nuestro país en esta cumbre de COP27? Éxito total. La verdad que ha sido una jornada de alto impacto dentro de la propia cumbre. Las posiciones que se han llevado a nombre de nuestro país creo que ha tenido poderoso impacto en el debate, sobre todo lo que tiene que ver con la creación del fondo de financiamiento para apoyar a los países víctimas de desastres naturales, que cada vez son más. Es un tema que se trae desde hace años insistentemente y que fue aceptado por primera vez en esta cumbre, cumbre número 27. Así que creo que ha sido de alto impacto dentro de la cumbre, de alto impacto en nuestro país y de alto impacto también en la opinión pública internacional. ¿Y la cumbre se podría decir que también es de una acción? La cumbre está en pleno desarrollo ahorita. Hay que ver si se logran consensos al final. Este fue el segmento de jefes de Estado, jefes de gobierno, 7 y 8. Fue el segmento que siempre se organiza para los jefes de Estado y jefes de gobierno. Ahora las negociaciones continúan sobre los distintos temas. Un tema fundamental es el tema del fondo de financiamiento para apoyar a los países víctimas de desastres naturales. Es un tema clave que sigue en desarrollo, pues, un debate. Presidente, ¿los alcances que obtuvieron desde la mesa de seguridad alimentaria a la que usted participó? Bueno, ahí había posiciones bastante diversas. En la diversidad hubo un debate, hubo propuestas para apoyar a los países en la producción de semillas para la producción agrícola, del tratamiento de suelos y de tierras, en el proceso de deterioro y de asinicación que han pedido las tierras producto del cambio climático, del deterioro en general de las condiciones para la producción de alimentos. Es un tema vital que se ha agravado aún más con la guerra en Ucrania, el tema de la seguridad alimentaria. Lo cual nos pone a nosotros en un reto que es un reto existencial que estamos nosotros cubriendo y que estamos asumiendo, que es convertir a Venezuela, nuestra Venezuela, con más de 33 millones de hectáreas de buen suelo, de buena agua, de buen sol, convertirla en una potencia alimentaria para América Latina, para el Caribe y para el mundo. Realmente yo creo que hoy por hoy, y así lo siento, después de escuchar las posiciones de los países africanos, asiáticos, europeos, sobre el tema de la seguridad alimentaria, el deterioro de las condiciones para producir alimentos, creo que tenemos un gran reto en Venezuela y Venezuela se va a convertir en un epicentro de la producción de alimentos sanos para la humanidad. ¿Qué seguro es eso? Sí, en medio de esto que usted acaba de decir, también entra el tema geopolítico. Una cosa era lo que veíamos en la plenaria, pero en los pasillos también se movía la geopolítica. ¿Y por qué precisamente la guerra entre Rusia y Ucrania hace ver que cambia completamente el escenario? A usted le llegó el presidente de Francia, también el primer ministro de Portugal. ¿Qué nos dice frente a eso? ¿Qué lectura hay ahí? Bueno, primero que es una cumbre donde están participando 196 países. O sea, está la humanidad entera. Y como dices tú, en los pasillos se mueve la geopolítica. Lo que se ve, que ustedes vieron en videos, en transmisión, en redes sociales, y lo que no se ve. Lo que se ve, dice mucho, de cómo se está moviendo el mundo. Y el papel que Venezuela está llamada a jugar, sigue jugando. La geopolítica regional latinoamericana-caribeña y la geopolítica mundial. Venezuela tiene una voz propia, que es querida, admirada por los pueblos. Nosotros hicimos un recorrido por la zona verde, llamada así, de la cumbre. Esa era la zona de los movimientos sociales. Ahí estuvo Boris, no obstante, ahí te vi. La zona donde estaban los líderes ecologistas del mundo. Y yo te podría decir casi unánime, casi unánime, la actitud avistosa, solidaria, cariñosa, de los principales líderes y de la gente militante de la causa de la ecología mundial, de la lucha contra el cambio climático. Venezuela tiene una voz que es escuchada en el mundo, que es apreciada. Y más allá de esa voz, está la posición de nuestro país, la batalla que hemos dado, que en los últimos años nos ha llevado a ser centro de un combate del mundo. La batalla que ha dado Venezuela contra agresiones, sanciones, bloqueos, amenazas de invasión, amenazas de golpes de Estado, intentos de magnicidio. Toda esa batalla que hemos dado en el 2017, 18, 19, 20, 21, ha sido observada por el mundo. Por propios y extraños, por muy jóvenes, jóvenes y por menos jóvenes. Ha sido observada por todo el mundo. Y ha generado admiración, respeto. Nos hemos ganado el respeto del mundo a punta de coraje, de inteligencia, de valentía, de unión, de patriotismo. Nos hemos ganado el respeto del mundo. Presidente, el tema de la Amazonía, que fue otra de las ideas que usted planteó en el discurso principal, no solamente el fondo de daños y pérdidas, que ya fue incluido en la agenda oficial de la cumbre, sino el tema de la Amazonía y la reunión con los presidentes de Surinam y el presidente Petro. Bueno, háblenos de esa propuesta y de cómo se perfilaría esa cumbre que potencialmente se podría realizar en el primer trimestre del año 2023. Porque también hablamos con pueblos originarios, los señores que estaban en el set. Y cuando ellos escucharon la noticia, se sintieron bastante esperanzados. Pero decían, yo también quiero estar en esa cumbre. Más o menos, ¿cómo se perfila esto para el año que viene? Bueno, hay que esperar que llegue Lula el primero de enero. Presidente electo de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que viene con una gran carga, una gran fuerza para la defensa y la recuperación, la regeneración vegetal, forestal del Amazonas brasileño. Y siendo Brasil la gran potencia amazónica, articular la reforestación y la regeneración en general del Amazonas suramericano. Creo que hubo consenso en la reunión con el presidente Gustavo Petro y el presidente de Surinam. Hubo consenso en la necesidad de relanzar, fortalecer la organización del tratado amazónico, a la OTCA. Y a partir de su relanzamiento y su fortalecimiento, plantearnos una alianza con el mundo en defensa de la Amazonas. El presidente Petro planteó algo muy importante, que es para defender el Amazonas y recuperarlo, hace falta financiamiento. Entonces nosotros le decimos a los poderes del mundo, bueno, llegó el momento de financiar la recuperación del Amazonas a través de la organización del tratado de cooperación amazónico, de la OTCA. Y creo que eso va a agarrar bastante fuerza, bastante fuelle, a partir de la llegada del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en primero de enero del próximo año. Presidente, la experiencia que tuvo con la niña de la India de 11 años, a pesar de su edad, intercambió fue un mensaje bien leccionador acerca de la importancia de combatir el cambio climático. Yo me impresioné mucho de cosas que ustedes vieron a través de las redes de la pantalla y de cosas que no vieron. Se me acercaron jóvenes de la China, de Shanghái, de Chandong, muy jovencitos, con una gran conciencia, además muy pendientes de Venezuela. Se me acercaron jóvenes de Japón, de Brasil, de Europa. Y se me acercó cuando estaba en el stand de Venezuela, una niña de 11 años, impresionante esa niña, 11 años apenas, del norte de la India, cerca del Tíbet. Y ella venía insistiendo en una idea que me parece fabulosa. Le dijo, estamos pendientes de Venezuela, Venezuela es fuente de inspiración para nosotros. Una niña de la India, Venezuela es fuente de inspiración. Y además dijo, y presidente, es necesario impulsar una materia educativa en las escuelas. Y me parece muy pertinente la idea. La materia del cambio climático, la materia de la educación ambiental en niños, niñas, jóvenes, en las escuelas, en las universidades. Creo que esa juventud tan joven, esa niña de 11 años, y esa juventud que pudimos ver, sobre todo en la zona verde de la cumbre, en la cumbre de los pueblos, es la que más siente, porque ellos son los dueños del futuro. Y todos los informes científicos, el tercer informe del panel de científicos de la ONU, que se dio a conocer el año pasado, 2021. Y todos los informes científicos dicen que el 2030 pudiera ser una fecha ya fatal. Y que en 30, 40 años pudiera ser inhabitable el planeta para la especie humana. Entonces, bueno, ellos están pensando. 2030 quedan apenas 8 años. 30, 40 años, una niña de esas de 11 años tendrá 40 años, 41, 50 años. Están pensando en su futuro. Quizás ellos no tienen el egoísmo de una generación que creció en base al consumismo, en base al capitalismo depredador. Las élites que gobiernan los países más poderosos del mundo quizás tengan el egoísmo, la mezquindad de creer que ellos solos pueden sobrevivir o salvarse. Los niños, las niñas y la juventud de todos los países del mundo saben que ese mundo del futuro les pertenece a ellos y que hay que salvarlos ahora, hoy. Presidente, se cumplió un mes de la tragedia de Tejería y esta cumbre ocurrió casualmente en coincidencia con ese evento. Y si bien hay grandes discursos, grandes promesas, lo cierto es que la política global se está moviendo muy lento. Y Venezuela, creo que ya lo vimos en el Castaño y las Tejerías, se encuentra en la primera línea de lo que es la crisis climática. Ya el cambio climático está con nosotros y Antonio Guterres ha dicho que estamos en un camino directo hacia el infierno climático y estamos pisando el acelerador. En pocas palabras, que hay que actuar. ¿Qué acciones va a tomar su gobierno? Porque el Castaño y las Tejerías es una señal clara de que las cosas van a cambiar de forma bastante significativa. Son muchas acciones. La primera acción es atender a las víctimas de las lluvias torrenciales que hemos tenido. Desde el 8 de octubre hasta ahorita, hoy 9 de noviembre, hemos tenido un mes de inundaciones, alud, de laves, de todo, todos los días, todos los días. A lo largo y ancho del país, en los Andes, en Maracaibo, bueno, en el centro del país, en la zona nortecostera, en la Guaira, en Caracas, en todo el oriente, inundaciones, lluvias torrenciales. Y como lo decíamos en la cumbre del cambio climático en Egipto, son efectos directos del deterioro y del calentamiento global que está sufriendo nuestra región, sobre todo el Caribe. Y los países nortecaribeños, estamos en Suramérica, en este caso Surinam, nos decía el presidente de Surinam, están sufriendo lo mismo. Colombia está sufriendo lo mismo. Y Venezuela, pues, lo primero es atender, crear conciencia, seguir tomando medidas preventivas. Muchas de las medidas preventivas a veces son silenciosas, son invisibles, y se toman, afortunadamente, y han dado resultado. Otra, bueno, sencillamente hay que educar a la población para saber enfrentar circunstancias como esta. Educación, prevención, mitigación y mucho trabajo. Mucho trabajo como ha sucedido en las tejerías. Mucho trabajo de reconstrucción, reparación, atención. Nuestro pueblo no está huérfano. Nuestro pueblo tiene gobierno, tiene apoyo, tiene quien lo respalde. Como se ha demostrado en las tejerías, en el castaño, y en el resto del país. El presidente tuvo varias militerales, entre esos con el primer ministro de Bahá, Magdalena, todo esto. Además, varias polémicas o varias reuniones que usted en los pasillos sostuvo con el presidente de Francia, también el de Portugal. También salió por allí algo de John Kennedy. ¿Qué nos dice frente a eso? Bueno, lo más natural, lo más natural es que uno extienda la mano y extienda un saludo. O le extiendan la mano a uno y uno también apriete. Es lo más natural. El mundo tiene que avanzar hacia un mundo de entendimiento, de respeto, de diálogo permanente. No se puede... Me decía un presidente africano, no hay estados pequeños ni grandes. Hay estados. No hay pueblos pequeños ni grandes, hay pueblos. No hay países pequeños ni grandes, hay países. Debemos respetarnos. Los países más poderosos deben respetar a los países del sur. Venezuela ha dado una lucha tremenda, inmensa, porque se nos respete nuestro derecho a tener nuestro propio modelo político, económico, social, cultural, nuestra propia identidad. Y vamos triunfante. Y en el mundo lo que se reconoce es eso. Que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, está triunfante. Ha dado una batalla por la dignidad admirable. Y en el mundo se admira a Venezuela. Por la batalla que hemos dado, por los resultados, por el triunfo de la paz. Impresiona mucho la recuperación económica bujante, milagrosa que estamos experimentando. Así que creo que hay suficientes razones para uno sentirse optimista, esperanzado, de que el futuro que nos viene a los venezolanos cada vez va a ser mejor. Y el mundo al final tendrá que respetarnos como está sucediendo ahora. ¿Sigue generando reacción eso? ¿Cómo? Sigue generando reacción. Y seguirá generando. Porque vendrán otras cosas, nuevas sorpresas en los próximos días. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen. Presidente, quería preguntarle. En esa línea, pues, del respeto entre los estados, no hay estado pequeño, no hay estado grande, acerca de las políticas públicas que ha desempeñado Venezuela con figuras e instancias novedosas, como son el Observatorio Nacional de la Crisis Climática, también la participación de brigadistas voluntarios en materia ecosocialista. Esas son, pues, figuras que cuentan con el respaldo y la participación del moderno. Claro. ¿Usted logró durante esta participación de alto nivel con otros contatarios compartir esta experiencia, intercambiarla y obtener alguna opinión de la misma? Bueno, se va conociendo nuestra delegación en la cumbre, va más allá del presidente. Nuestra delegación tiene componentes de especialistas, científicos, líderes de movimientos ecologistas, líderes de movimientos sociales, líderes de movimientos indígenas, que están allí compartiendo con líderes de todo el mundo y van compartiendo la experiencia de Venezuela. Toda la experiencia. Venezuela es uno de los países del mundo que se caracteriza por tener una política muy clara en defensa de la madre naturaleza, de la Pachamá. El quinto objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, la defensa del derecho a la vida, del derecho a la naturaleza, de la armonía con la naturaleza, la lucha contra el cambio climático, no es cualquier cosa. La derecha venezolana se burló del comandante Chávez cuando él esgrimió el quinto objetivo de la patria. Y ahora tienen que tragarse sus palabras. La derecha venezolana, retrógrada, cavernícola, se tienen que tragar sus palabras. Porque el comandante Chávez tuvo razón en el quinto objetivo de la patria. Y tuvo razón en su denuncia en Copenhagen en diciembre del 2009. Yo lo dije. Recordé a los profetas de nuestro tiempo. Fidel Castro Rújo y Hugo Chávez. Fidel Castro en 1992 nadie hablaba de estos temas. Y lo dijo. Una especie está en peligro de extinción por la desaparición de las condiciones naturales básicas para la vida. Esa especie es la especie humana. 1992, Río de Janeiro, en la cumbre de la Tierra. Y luego, en el 2009, 17 años después, el comandante Chávez, diciembre del 2009 en Copenhagen, también lo dijo. Lo dijo ya con la alerta, la alarma de que el cambio climático había entrado con toda su crudeza. Así que nosotros traemos esa tradición revolucionaria, latinoamericanista, ecologista. Y esa tradición está marcada muy fuerte en nuestros planes, en nuestras instituciones. Y eso es visto con admiración en el mundo. ¿Eso no lo hizo bilateral respecto de todos los primeros ministros del Caribe? Bueno, todas las bilaterales tienen un objetivo central, que es armar los mapas de cooperación económica, comercial, educativa, cultural, política, diplomática con todos los países. Venezuela, bueno, tuvimos muchos bilaterales, porque hay muchos temas de los cuales hablaron. Bilaterales conocidas por ustedes y bilaterales no conocidas. En la geopolítica de los pasillos, que es una geopolítica poderosísima. La diplomacia de los pasillos, donde allí se afirman los afectos entre los presidentes, con los primeros ministros, con los gobiernos, con los pueblos. Así que, bueno, todas esas bilaterales van sumando al mapa de cooperación mundial que Venezuela tiene con los países de todos los continentes. Finalmente, presidente, esta cumbre tuvo dos niveles. El tema ecológico, obviamente, y el tema político. Porque muchos gobiernos que antes hablaban pestes del gobierno de Venezuela, de sus personas, los vimos muy alegremente estrechándole la mano, pidiéndole reuniones, vamos a trabajar en la cooperación. Por ejemplo, en el caso de Francia y en el caso del gobierno de Portugal. Y obviamente esto es una señal de que las cosas están cambiando en un sentido que nadie esperaba en el año 2019. Y esto es una lectura política que va más allá de la cumbre como cambio climático como tal. Quisiera su comentario de esto porque en las redes se generó mucho ruido cuando precisamente Macron, presidente de Francia, un gobierno que apostó al gobierno de Narnia, Juan Guaidó, o el gobierno de Portugal, ahora le estrechan la mano, lo reconocen, le dicen presidente. Y esto es un cambio con relación a lo que ocurrió hace tres años. La realidad es la realidad. La vida y la política está basada en la realidad. Nosotros somos de carne y hueso, somos reales. Y nosotros hemos demostrado tener la dirección, el gobierno, la conducción de nuestra patria. Eso es visto así en el mundo. Hay muchas cosas cambiando en el poder mundial, en la geopolítica mundial. Y los cambios acelerados, bueno, nos encuentran a nosotros de pie, victoriosos. El que quiera tender con nosotros un puente y tendernos su mano, recibirá de nosotros. Siempre lo he dicho. No es la primera vez. El que quiera hablar, hablaremos. El que quiera sonreír, sonreiremos. El que quiera estrechar nuestras manos, estrecharemos su mano también. Venga de donde venga. Llámese quien se llame. Esa es la realidad en la vida y en la política. Gracias. Entrevista especial en su retorno luego de la participación exitosa del presidente Nicolás Maduro en la conferencia sobre el cambio climático que además se llevó a cabo en Egipto y donde el jefe de Estado venezolano levantó su voz a favor de la humanidad y los pueblos del mundo.